¡Hola chicos! Bienvenidos un día más y bueno, hoy es un día especial. Bueno, no... Y me picaban a mí, es que me acabo de duchar, ¿sabes? Y diréis, ¿y a mí qué me importa, ¿sabes? Vale, tranquilos, tranquilos. A ver, hoy es un día especial porque hice el canal el lunes, creo. Y bueno, hoy es el día de... ¡Hasta luego! Estaba pasando por ahí una yaya con paraguas. Bueno, no muevo la mesa que si no, mirad. ¡Hay temblores! Vale, hoy empezamos una nueva sección, la del noticiario semanal. Básicamente es lo mismo que las noticias que os he dicho toda esta semana, pero lo único que... Pues voy a hacer un amplio resumen de todas las noticias, las de hoy también. Hoy viernes, viernes 26, ¿vale? Del 2013, ¿vale? Del 4, del 4 de abril, ¿vale? Entonces las tengo anotadas, bueno, anotadas, tengo vistas más o menos unas noticias y vamos a ver, vamos a empezar, ¿vale? Lo primerísimo, lo primerísimo, la primera noticia importante es la de la Wii U, ¿vale? Que ahora luego voy a hacer un gameplay para que lo veáis de la actualización. Voy a subir otro vídeo al canal luego del menú de la consola, a ver qué tal se comporta la nueva actualización y todo, ¿vale? Eso para los que tengan una Wii U, para los que no la tengan, pues ahora les leo la noticia, ¿vale? La noticia se trata así. Ya disponible en Europa la actualización de primavera de la Wii U, ¿vale? Mejora el rendimiento de la consola, entre otras novedades, ¿vale? Os la voy a leer bien. La noticia, ¿vale? Porque si hay alguien que no lo sabe, ya sabéis que la fuente es, en este caso, 3 de juegos. Luego pondré el link abajo, ¿vale? Y dice así, la noticia dice así. Los usuarios de Wii U pueden descargar desde esta misma mañana la nueva actualización del sistema. El firmware 3.0.0e, que aporte importantes mejoras en el rendimiento de la consola a men de incluir nuevas funcionalidades, ¿vale? Todo el mundo ya sabe que esta actualización, aparte que aporta muchas cosas, nuevas cosas a la consola, también mejora el rendimiento, que era muy lento, ¿vale? Yo como la tengo lo puedo decir que cuando salía de un juego, es que tardaba un mogollón, o sea, y cuando accedías al menú de la consola, mogollón tarda, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras noticias que quería deciros hoy, que es justamente de hoy la noticia, y a todos los poseedores de la Wii U, ya sabéis, tenéis que ir a... o sea, rápidamente a actualizar la consola, ¿vale? Pues bueno, seguimos, seguimos con más noticias de hoy. A ver, un momento, que tengo que mirar, porque tengo un montón y las tengo que... y los tengo que... a ver, que decir toda la noticia, sí o sí. Vale, otra noticia, otra noticia importante esta semana, ha sido que Sony, ahora en este caso la noticia de Sony, que Sony ha prometido que el lanzamiento de PlayStation 4 será el más fuerte o el más espectacular que se haya visto en cualquier consola de esta compañía, o sea, ni de la Play 1, ni Play 2, ni Play 3, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, yo me creo y no me creo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, mira, aquí tenemos a la gata que me está troleando. Un momento, chicos. A ver, ya está, ya estoy. Que claro, todos los youtubers tenemos gatos, ¿sabes? Es lo que pasa, ¿sabes? Hasta el Rubius tiene su gato. Pero bueno, claro, son troleadores a máximo, ¿sabes? Siempre que estás haciendo algo ellos están ahí tocando las bowlings. Bueno, vale, hemos terminado con el... hemos terminado con el... con el... bueno, con la noticia de Sony. Todavía tengo la gata ahí, que me está troleando. Al final voy a tirar la zapatilla. Y bueno, seguimos. A ver, es que tengo muchas, a ver. Vale, mira, hay otra noticia también que dice, los creadores de Socom trabajaban en dos títulos antes de cerrar. Uno de ellos, una nueva IP para PlayStation 4. Vale, todo el mundo sabe que los creadores de Socom son los mismos que hicieron en Mag, que es un excelentísimo juego para PlayStation 3, de 256 jugadores simultáneos. Es un juego de guerras al estilo Battlefield, pero que a mí personalmente pues me gusta un poco más porque tiene menos fallos, ¿vale? Vale, bueno, pues ahora vamos a ir a otra noticia. En este caso es de Vandal. Vale, y la próxima noticia viene de Nintendo que dice así. Mañana se estrena la consola virtual de Wii U. ¿Vale? O sea, mañana es mañana sábado, supuestamente. Es raro que no sea, es raro que no haya sido hoy. Y bueno, pues os voy a decir el catálogo inicial, los precios y todo, ¿vale? Mira, aquí pone, los usuarios que ya tengan juegos en la consola de Wii podrán beneficiarse de un precio especial con el descuento de compra previa. Serán 79 céntimos. ¿Vale? Estoy mirando para allí porque está la gata y a ver si va a venir y va a hacerme... Y 1,49 céntimos de la Super NES. ¿Vale? Los de 79 céntimos son de la NES, la consola cuadrada de toda la vida, la gris, la vieja. Y luego 1,49 céntimos la Super NES, que es la Super Nintendo. ¿Vale? Actualizarlos para Wii U. Eso es lo que costará actualizarlos. ¿Vale? Sigo leyendo. El resto de usuarios o los juegos inéditos hasta ahora costarán 5 euros en el caso de NES y 8 euros en el caso de Super Nintendo. A mí, a ver, me parecen caretes. ¿Vale? Me parecen caros. Joder, pues un juego que tiene más años que yo, ¿sabes? Bueno, años más años que yo no, que yo tengo 27. Pero vamos, que me parece súper fuerte. Que tenga, pues 5 euros vale, pero 8 euros de un juego que... digital. Pero bueno, el catálogo lo voy a decir. El catálogo es Super Mario World, ese fijo que lo pillo, ese fijo que cae. ¿Por qué hace años que no lo juego? El F-Zero, de la Super NES también. El Excitebike, típico. Ese juego de las motitos que tenías que ir saltando montañas. Está bastante bien. El Mario Super Picross, de la Super NES. El Ice Climber, de la NES. El Excitebike era de la NES, ¿eh? Perdón, había dicho la Super NES, pero no. El Donkey Kong Jr., de la NES. Y el Punchhout, el de la NES también. ¿Vale? Y bueno, por último, la noticia pone... Todos los juegos podrán jugarse en la pantalla del mando y tendrán su propia comunidad de usuarios en Miiverse. Eso está de puta madre. Vale, pues esta ha sido otra noticia de Nintendo. Es de la consola virtual de Wii U. Y vamos a seguir con... Perdón. Vamos a seguir con más noticias. Claro, es que pongo tantas y luego las tengo que decir aquí en el vídeo y me hago la pichos líos, ¿sabes? Vale, a mí especialmente me gusta más Vandal porque las noticias son mejores. Vale, a ver... Vale, otra noticia esta vez viene de la Playstation 3. Es muy importante también porque esto es algo que se podía hacer en la Xbox con el Live y os la voy a leer, ¿vale? Dice así... Ya es posible añadir descargas desde el navegador para PS3 y PS Vita. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes hacer como con la Xbox. Te metes en el navegador... No hace falta ni leerlo porque ya lo sé. Es que es igual. O sea, ahora lo leeré, pero ya veréis. Te metes en el navegador, ves una demo, pimba, clic, descargar. Y si tiene la consola conectada a Internet o la tienes en modo espera, que se puede poner, pues la consola directamente te empieza a descargar la demo y tú cuando vayas a jugar ya la tienes instalada y todo. No tienes que estar esperando. Eso es algo así como lo que tiene la... la Xbox, ¿vale? Pero bueno, lo voy a leer en la noticia. Sony ha añadido la habilidad de poner en cola descargas para PS3 y PS Vita. Desde nuestro navegador accediendo tan solo a la versión para ordenadores de su tienda digital. Lo que yo os he dicho. Sigo. Así podremos poner en la cola descarga los productos que deseemos. Y si somos usuarios de PlayStation Plus, que es lo que he dicho, yo soy usuario de PlayStation Plus, se descargarán automáticamente cuando la consola inicie su proceso de actualización diaria. Ya sabéis que los miembros del Plus tenemos una opción que la consola se enciende cada cierto tiempo, ¿vale? Se enciende cada cierto tiempo y se actualizan los juegos subidos a la nube o los guardados y luego se va a apagar. ¿Vale? Pues esto lo haría, pero con los juegos ahora. Vale. Y ahora sigo. Esto por último. Si no somos usuarios de PlayStation Plus, lo hará la próxima vez que encendamos la consola manualmente. ¿Vale? A los que no son del Plus, el juego se empezará a descargar cuando encienda la consola. ¿Vale? Como la Xbox. Eso es igual que la Xbox. Vale. Pues sigo, chicos. Sigo más noticias. ¿Vale? A ver. Sigo las noticias. Por cierto, dar gracias, ahora que puedo, a toda la gente que me sigue, que me está dando su apoyo. Y que me alegro que le guste el canal, que le guste mi careto. Bueno, que le guste mi careto, no. Que le guste lo que hago. Que al fin y al cabo yo lo que quiero es dar noticias, informar. Y no espero recibir eso. A ver, lo de los likes o suscripciones, pues bueno. Pues los likes ayudan. Pero prefiero que la gente me comente y me diga las cosas a un like. Es que, al fin y al cabo yo hago esto porque me gusta y porque entiendo de juegos. Y quiero que lo sepáis. A ver, tengo... Todo el mundo lo sabe, que tengo 27 años. Yo llevo en el mundo de los videojuegos desde los 4. O 5 añitos. Entonces he jugado muchas generaciones. Y bueno, pues esto lo hago para que la gente... A ver. Vale, es que no sé si... Vale, mira, otra cosa que ayer me di cuenta, ¿vale? Esta noticia de Nintendo, del Pokémon. Pokémon Mundo Misterioso. Para el que no lo sepa... Hasta luego, primos. Hay más gente ahí. De fuera. Vale. Para el que no lo sepa, hay una demo. De la 3DS. El de Pokémon Mundo Misterioso. Que ayer me la descargué y estuve jugando como una hora y cuarto. Porque no dura más. Y está bastante bien. Es el primer Pokémon en 3D. Entonces eso nos da una idea. De lo que nos espera en el próximo Pokémon. En el X y Y. Bueno, ese que salió. X y o algo así, se llama. ¿Vale? La noticia la tenéis en banda. Yo os recomiendo que os bajéis la demo. A todos los poseedores de una 3DS. Y bueno. Esta es la noticia de Pokémon Mundo Misterioso. Que os quería decir. Que no es fácil leerla. Porque ya... Si ya ha jugado. ¿Vale? Pues bueno, vamos a seguir. A ver. Estoy leyendo las noticias... La noticia de toda la semana. ¿Vale? Un poquito. Porque algunas las tengo apuntadas y algunas no. ¿Vale? Sigo leyendo. Sigo leyendo. Vale. A ver. Dos eventos. Vale. Ahora la noticia de Nintendo. De que no va a tener evento en el E3. A puerta abierta. Lo acabo de ver y os lo voy a decir. Porque como ya me lo he leído ya... ¿Vale? Entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no van a estar en el E3. Van a enseñar algo. Pero va a ser en privado. Según han dicho. No van a estar públicamente. Me parece un poco mal. Pero bueno. Teniendo en cuenta las ventas de su consola. Parece algo razonable. Pero bueno. Ellos sabrán. Y bueno. Ya lo único que os puedo decir. Lo del nuevo... El nuevo vídeo sobre... El nuevo vídeo de las nuevas funcionalidades del mando de PlayStation 4. Lo tenéis en Vandal. La semana que viene nos enseñarán nuevos trailers. Los trailers del GTA V también. Han anunciado la edición legendaria del Skyrim. ¿Vale? O sea. Eso significa que es como si fuera la edición GOTY. Para el que no lo sepa. Creo que va a caer. Yo estaba esperando esa edición. Y ahora va a caer seguro. Ya sabéis lo de la noticia del Miverse. Para la 3DS. O sea. Eso es una super... Muy buena noticia. Y bueno. Chicos. ¿Qué deciros? Espero que paséis un buen fin de semana. Sábado y domingo no creo que suba noticias. Porque ya sabéis que no hay noticias para subiros. Si tenéis alguna duda preguntármelo. ¿Vale? Y nada. Yo creo que os he dicho las noticias así más importantes. ¿Vale? De Nintendo, Sony, Microsoft. ¿Vale? Entonces. Lo único que me queda deciros que... Bueno. Esto lo pone aquí. Que hace cuatro horitas que se subió. La demo de Resident Evil Revelations HD. Llegará pronto a Occidente. Esto es bueno también. ¿Vale? Es el... La remasterización del exclusivo de la 3DS. Que fue un juegazo. Por lo que se ve. Yo no lo tengo. Pero algún día me tocará probarlo. Y... Bueno. Pues ya está, chicos. A ver. Ya está. A ver. Vale. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el noticiario semanal. Espero la semana que viene. El viernes. Aunque ya sabéis que yo toda la semana estoy subiendo información. Espero que os haya gustado. Si queréis saber algo o lo que sea me lo decís. Yo enseguida subo un vídeo explicándolo o lo que sea. Y bueno. Que me alegro que los que me vean que les guste esto. Porque al fin y al cabo los que somos gamers. A mí no me importa deciros. Vamos. Hasta... De qué está hecho el plástico del mando de la Xbox. Pues lo he dicho, chicos. Bienvenidos a mi canal. A los nuevos. Y a los primeros. Que se han suscrito. Gracias por estar ahí. Vosotros sois los que... Los que hacéis que esto sea posible. Y un saludito a todos. Y hasta la próxima, chicos. Estaros atentos al vídeo de la Wii U. Que voy a subir, ¿vale? El gameplay enseñando la actualización. Hasta luego, chicos.